El sabor innato de la gastronomía vasca, una de las cocinas más reconocidas del viejo mundo y de las mejores de España, lo puedes encontrar en Bistrot Revolución. Un exclusivo y nuevo espacio culinario, liderado por el distinguido chef vasco Iñaki Aguirre y su mano derecha y colega, Luis Domínguez Picharo. En lo que fuera una casa de los años 20 en el barrio de San Ángel, el Bistrot levanta sus muros para consentir hasta 110 comensales, quienes pueden disfrutar de platillos estandarte de esta cocina, como bacalao a la Vizcaína, huachinango a la Donostiarra y pimientos del Piquillo rellenos de bacalao. Lo que esperaba del restaurante creo que está dando frutos, es un lugar a donde la gente se está yendo contenta, está regresando, que es lo importante, y creo que estamos cumpliendo las expectativas del lugar. Creo que es una cocina muy, muy elaborada, muy pegada a lo que es las bases de la cocina, una cocina muy trabajada, muy de los principios, muy acentuada, vaya. No es una cocina donde se está inventando platos, y te repito, las bases son lo principal, unos buenos fondos, unas buenas verduras pochas, tipo de cosas. Nos encontramos en Bistros Revolución, un restaurante exclusivo ubicado en San Ángel. Aquí podemos degustar gastronomía vasca, como huachinango a la Donostiarra, confit de pato y bacalao al gusto. Los imperdibles para maridar son los vinos. Puedes elegir entre 62 etiquetas de Francia, Argentina, Chile, México y por supuesto de España. Podrás elegir entre su cómodo y elegante comedor principal, o el ambiente informal de la terraza para pasar una tarde en compañía de tu familia. El restaurante, inaugurado tan solo hace cuatro meses, ya ha ganado comensales en el sur de la ciudad, gracias al amor y cuidado con el que el bistro atiende y cocina para los chilancos. Continúa saboreando las delicias de Bistros Revolución en el Wicked.